Oye, del 1 al 10, ¿qué tan guapo soy? ¿Solo eso? ¿No hay más números? Soy todo un galán Sí, el que tú quieras Menos 100 ¡Au, au, au! ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania! Noticia, niño de 7 años es galardonado por rescatar a más de 1300 perros Ese es un verdadero hombre Siempre he admirado a los hombres exitosos Porque es lo que un hombre hace Rossi, me agrada este chico Este muchacho me llena de orgullo Ah, Homero, este mundo no es paradis tan bello como hombre Oye, sí Cielos, qué macizo ¿Espera qué? Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Pues tu compa el feo dice que tiene una novia bonita No le mientas a un mentiroso But, es cierto, te la presenta Bueno, te toca en el mismo salón que tu ex Cuando ves al men que sube más de 10 momos al día Cuando abres un bote de helado esperando que sean frijoles La vida está llena de decepciones Pero en realidad es helado ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Acompaña a ver esta triste historia Oye, sí Qué habilidad, señor Hay talento, solo falta apoyarlo Siempre he admirado a los hombres exitosos Oye, sí Oh, my God Oye, sí Qué elegancia la de Francia Qué elegancia la de Francia Oh, my God Es que sí Pero qué realista Pucha, quiza Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% Ahora sí viene lo chido Estupendas fotos Qué buena experiencia Estoy celoso de ti Y de estas fotos increíbles Me encanta ver leones La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Güey, etiquetas a tu novia en un meme Qué agradable sujeto Bud al final se termina peleando A ver, a ver ¿Qué pasó? Cuando jefecita te mandaba encender la estufa por ti solo Bud, por error tirabas el fósforo por el tambo de gas Noticia Güey, en el camión con cerveza en Campeche Y pobladores lo saquean Vi mi ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes o no Güey, en las cultes dicen que tienes que ir con el cabello corto Por un demonio, es lo que faltaba Güey, escucha tu nombre en la lista Bud de reprobado Güey, sube la tarifa de Uber La vida está llena de decepciones Bud, tú eres chofer Para las demás personas Noticia Le robaron la camioneta Le pidieron rescate Y cuando fue a pagar Le volvieron a robar ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero qué imbécil Cuando eres chino Y no te gusta comer perros ¿Qué por qué? Bueno, pues porque puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema ¡Pues goza Letiz! La suma de las raíces cuadradas De dos lados de un triángulo Y eso se les es igual A la raíz cuadrada del lado restado Pero igual sacan malas calificaciones Eso es el equilátero, idiota Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abduzcan! ¡Vienen de futuro, eh! ¡Por qué! Soy el más perrón aquí Charles, el mundo No es el mismo de antes Necesito que hablemos algo en serio Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra Quién mandó Teléfono Samsung S3 Oye, está bien ser menso Pero por qué llegar al abuso ¿Por qué se afán de romper récord? Naciste muy tarde para explorar el mundo Why? Why? Naciste muy pronto para explorar el universo Por un demonio, es lo que faltaba Pero naciste a tiempo para ver Cómo hay infeliz con otro Chau Puta, callen sus mentiras Noticia Familia rescató a perritos De una muerte segura Y años después Él murió a salvar su vida Según tiroteo Murió de la forma Más macha posible Me rompió el corazón ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Noticia El examen era con cuaderno abierto Lo perdió porque no entendía su letra Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Cuando era pequeñito Llovía muy fuerte Con truenos Y eso le decía a mi madre Mamá ¿Puedo dormir contigo? Ellos siempre pensaban Que le tenía miedo a los truenos Pero en verdad tenía miedo De que se incendiara la casa Por un trueno Y ellos murieran Así que yo me decía Si voy a morir Lo haré con ellos Yo soy El guerrero dragón Buen de que te caías En bicicleta Bud ahora de grande Empieza a caer en su mente Andy está creciendo Y tú no puedes evitarlo Me duele Ay no me duele Me quema Me lastima Es hora Cuando tu elfa te pide Que se den un tiempo No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito No la necesito Disculpe señor Si Pero que podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral El 100% Are you listening? Quiero compartirles Este hack Damn El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Vienen del futuro eh Esta perra está loca Y yo aquí perdiendo el tiempo Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Pensar correcto Es lo que ha Bueno el profe te dice Que puedes reprobar a alguien Si El poder Es mio Cuando tus amigos Escuchan una motocicleta Tony ¿Y eso de donde vino? Pero es solo tu bicicleta Con una botella Nanotecnología ¿Te gusta? El men que sabe Que ella es feliz Con otro Tienes mi respeto Stark Cuando eres inteligente Pero te gusta el relajo No se Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo Porque te desea Juntos por siempre Mi reina Mi esposa Mi amor Botas Termina el día siguiente ¿Acaso no lo viste venir? El chavo del 8 Clases de boxeo Wey Ya no va a haber pelea Por un demonio Lo que faltaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!